¡Suscríbete! ¡Un intruso! ¡Necesito ayuda! ¡Le daré lo tuyo! ¡Es mío! ¡Puedo darle! ¡Ya eres nuestro! ¡No lo perdáis! ¡Sí! ¡Esa es la idea! ¡Que sangre! ¡Manda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! El único hombre vivo en la Habana Vigila tu bolsa ¿Qué? Lo que hay muchos rateros ¿Qué te hace pensar que no soy yo la ladruna? ¡Eh! ¡Al ladrón! ¿También te he conocido, dama más honrada? Últimamente, los rateros se arremolaron Tente bien atenta y vigila tu bolso La Habana se ha convertido en un lugar horrible ¡Aquí rateros por todos lados! ¡Eh! ¡Al ladrón! ¡Ha llegado tu hora! ¡Vigila tu bolsa! ¡Eh! 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 ¡Eso no se puede pasar por aquí! ¡No pasarás de aquí! Este es el paraíso del ahorro, sujeto todo de la puerta. Este es el paraíso del ahorro, sujeto todo de la puerta. Este es el paraíso del ahorro, sujeto todo de la puerta. O Mão Leve tinha um mapa, falando sobre armazéns e pólvora. Pesquisei um pouco também, e ficou claro como o dia. A operação é controlada por um templário, Hillary Flint. Este é o mesmo nome que há no mapa. Usa ladrões para financiar armamentos. Contra quem? Eu. Ele está vencendo, imagino? Sim, mas com seu mapa, nós podemos destruir os armazéns dele. Não vamos esperar, então. Não vamos tentar. Háquivos sinais inimigos. Sim, descer no seul nao. ¡Que pares, gosano! ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Allí! ¡A por él! ¡Eso ni los sueñes, canalla! ¡Ah, no! ¡Ah, eh! ¡Ah! ¡Ya! ¡Uh! ¿Quién te ha dado la cabeza? ¡Se te acabó lo bueno! ¡Dios me guarde! ¡Están todos! ¡Dios me guarde! 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 ¡Cogerlo! ¡Dios me guarde! ¡Dios me guarde! ¡Gracias! 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 Todo empruado como si fuera el rey de la pocaja. Admito, Juana. Bien en el fondo, tú le gustas de su orgullo. Posso garantir el uso de tummikins en Chica, Canway, si la flagelación no fuera suficiente. Lo que siento más falta es de la caçada. Claro, hay varios otros animales para caçar y encontrar. Irei distrairlo. Cerca-lo y prepare el ataque. ¡Hey, Flint! ¡Hey, Flint! ¡Ah! No es esto todo, ¿no es, Flint? Debería saber. ¡Hajajajaja! ¡Yo debería conseguirlo por mucho tiempo! ¡Ah, eso mismo, Flint! ¡Fuja de los otros idiomas en cada lugar! ¡Oh! ¡Este es el video! ¡Ah! ¡Este es el video! ¡Este es el video! ¡Este es el video! Estarían trocadas Era para morrer feliz Sabiendo que había Un assassino a menos No mundo Que lástima Jamais podríamos lutar juntos Pelo lado certo Das cosas Será que Gostarias de um momento a sós? No É tarde demais Pega Seu charme Já foi todo gasto Que sua memória Permaneça trancafiada Para sempre Seu charme No, 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 no.